¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de banco Y hoy me apetece jugar con Melusi La verdad, llevo mucho tiempo sin jugar con Melusi El otro día estoy viendo el tema de estadísticas, gráficas Y además de qué operadores se utilizan más Qué operadores son los más baneados Y tío, me sorprendió de que... De que... De que Melusi está en un buen top Sorprendentemente Melusi A pesar del nerfeo que le hicieron Tipo... Se utiliza bastante, ¿sabéis? Es un operador que a día de hoy se utiliza bastante, la verdad Y si te apetece hoy Pues me apetecía jugar con ello, amigos Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer Voy a ver si me da tiempo a reforzar todo esto Porque si no es bastante tear Y nada, vamos a ver qué tal, ¿vale? ¿Qué tal? Así que ya está Lo que os digo No sé por qué he dicho, ya está Lo que os digo... A ver, espérate A ver si me puedo llevar una friquila aquí Vale, nada, que lo que os digo Un like, un adición Se agradece muchísimo Me podéis seguir por Twitter Me podéis seguir por todos los lados Que vosotros queráis Guapetones Y nada Que eso, que muchas gracias Para el apoyo en los vídeos Y... Y nada La verdad Vamos allá Voy a... Me gustaría... No, lo voy a poner aquí, en verdad Lo voy a poner aquí Sí, lo voy a poner aquí Yo creo Vale, perfecto Vamos a poner uno aquí Vamos a poner otro ¿Qué te vas a dropear, colega? ¿Qué te vas a dropear? ¿Qué te vas a dropear, colega? No te vas a dropear, ¿no? Vale Muerta Sofía, me gusta Estoy recargando Ok Bueno, nos hemos llevado a uno Por aquí no me ve nadie ¿No? Vale, sí Estamos bien La verdad, me gusta Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Se lo ha llevado ahí Una buena kill, amigos Le hemos ganado la pose Y nos la hemos cargado Bastante Vamos a jugar las piñas Tengo aquí Uno agresivo Perfecto Me gusta Ok, ojo Que no vaya a eso Perfecto Nada, esto está hecho Yo creo Vamos a jugar agresivo Voy a jugar agresivo Vale Nada, está en servidores Está en servidores El último Lo mataré con la... No Soy imbécil Vale Nada, soy imbécil Bastante idiota, cabrón A ver si me lo puedo cargar Vamos a mirar la trampilla ¿En serio, tío? Te vas a venir a esta trampilla, ¿no? Bueno El pavo Iba a ir por las escaleras de mármol Bueno, supongo que será porque tendría ahí el defuser o algo, ¿no? No sé, me ha sorprendido que no fuese directo Ah, bueno, tenía ahí ya el defuser Pues no sé por qué no me ha mirado a mí la trampilla, la verdad Pero bueno Igualmente, amigos Lo importante Hemos ganado la ronda Así que Bastante, bastante, güey Vamos a seguir jugando con Melusi Es que es lo que os digo Me apetece jugar con ella, la verdad Estos días vais a tener vídeos Bastantes vídeos Lo comenté Justo hoy En el vídeo que habéis tenido de finca Vais a tener bastantes vídeos De gráficas De estadísticas Cuáles son los operadores que se utilizan más Cuáles son los operadores que se utilizan menos Cuáles son los operadores que más se banean Que menos se banean ¿Por qué? Para que sepáis Más o menos cuáles son los metas A día de hoy Para jugar en ataque y en defensa Con cada personaje Con cada operador ¿No? Yo creo que son vídeos muy interesantes La verdad Y creo que son vídeos Que merece la pena ver ¿No? Así que nada Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a reforzar aquí Y abrimos rotación ahora Perfecto Me gusta No Hay que hacer rotación aquí Perdón Hay que hacer rotación a mi izquierda Perfecto Ok Es que tío Un día en Ranked Vi que un pavo Abría Abría rotación aquí Y esto lo reforzaba ¿Sabes? Por la cara Pero bueno Increíble ahora Vamos a reforzar aquí Perfecto Vamos a abrir aquí Ya que el smoke Pues veo que no hace nada Me gusta Vale Y vamos a poner algún Banshee por aquí ¿No? Vamos a poner un Banshee aquí Ok Perfecto Vamos a poner otro Banshee aquí Que no sirva de alarma Ok Y vamos a poner otro Banshee ¿Dónde lo podríamos poner tío? En la parte de atrás yo creo ¿No? En las escaleras a lo mejor Sí En las escaleras Vamos a poner las escaleras Me gusta Bueno pues nada Pues vamos ya Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a jugar agresivo aquí en esto A ver si Nos podemos llevar a alguien Muerto Perfecto Vale Vale pues nos llevamos una buena kill Para empezar Bien Vamos a jugar aquí Vamos a jugar aquí un poco agresivo amigos Hay que tener cuidado Que el wallbang tío Que nos pueden hacer Nos pueden joder ¿Sabéis? Aquí nos pueden hacer un wallbang interesante Y como se puede hacer wallbang aquí en todo Todo esto atraviesa Nos puede complicar la vida un poco Vamos a disparar mucho Para que no sepan que estamos aquí Y para que abran directamente la ventana Y a ver si podemos encontrar otra kill así rápida Aunque ya nos hemos llevado a uno No hace falta llevarnos a otro ¿Sabes? Bueno Ahora vamos a botar aquí Ok No pasa nada Tengo la Twitch aquí en mi izquierda Bueno 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 Ok Tío pues me pensaba que la Twitch había pasado a la izquierda Pero no Buena amigos Me gusta Buena partida Nice Tío pues me pensaba que la Que la Twitch había pasado a la izquierda La verdad La había dejado muy tocada desde el principio No sé si era la Twitch Yo creo que sí No Es que como ha matado al Vigil En las escaleras Yo vale Como se ha ido a la izquierda Pues por eso lo habrá Lo habrá matado ¿No? Por eso yo estaba apuntando a la izquierda siempre Pero bueno Muy buena gente Me gusta Vale perfecto Pues nada Pues vamos a seguir utilizando a Melusi Tío si es que está mantecona La verdad Está mantecona Sinceramente Hay gente que utiliza ahora la MP5 de Melusi Y la utiliza con la Reflex B Tío Pero es que no me mola nada Cómo se ve el arma Tío Yo creo que Yo creo que la MP5 de toda la vida Se va a utilizar con holográfica Y ya está ¿No? Aunque bueno El tema de las miras cortas Ya sabéis que eso va por gustos Y que realmente pues bueno Si os mola utilizar una mira Pues utilizar esa mira ¿No? Tipo Pero yo creo que Melusi siempre Con mira holográfica Con empuñadura vertical Y con un compensador Pues no le viene nunca mal ¿No? Y yo creo que ese Son los accesorios Para así decirlo Que tienes que llevar 100% Con esto ¿No? Segurísimo Oh no Yo no llevo compensador Yo llevo reductor de faonazo Con la esta Bueno Para gustos colores Quiero hacer un vídeo Tío Del reductor de faonazo Versus El El compensador Porque creo que puede ser Un vídeo muy curioso Porque claro Muchos de vosotros no sabéis Lo que hace cada uno Y para qué armas Es mejor Un accesorio U otro ¿Sabes? Entonces Yo creo que Que puede venir un vídeo Bastante bastante guapo Al canal Dentro de unos días O lo que sea Del reductor de faonazo Versus el El compensador ¿Sabes? Tipo Yo creo que se puede venir Un vídeo bastante interesante De eso Vale Vamos a hacerlo A forzar aquí Vamos a jugar un poco En open area Vamos a jugar un poco En open area Y vamos a ponernos aquí Un basic para nosotros Se me ha olvidado Poner banshees Dentro del punto Se me ha olvidado Completamente Poner un banshee Tío Oh fuck Y esto no lo tengo A ver No Se complica Tío Es que quiero jugar A que eres A ver si me puedo Llevar una kill Rápida Que es lo que estamos Haciendo En las dos partidas ¿Sabes? Vale Vale Tiene una Azafea Vale Vamos a aguantar Esa cadencia Están Pusando esto Rápido Hay gente aquí Ya Estoy recargando Morda Nos podríamos ir ya A punto Hay Aunque hay Más gente Hay más gente aquí Diría que Que es la Ico Está arriba Diría que eso es arriba Si Es escuadrón Vamos a aguantar Aquí Le pillamos La espalda Está Anomaz En cuadrado Estamos bien aquí Chavales Vamos a jugar Tiempo Un minutito Vamos a ver Cómo lo juega Sigo teniendo Anomaz En cuadrado No estamos Escuchando Está Holdeando Ahora Está Mirando la ventana Está Mirando la puerta De punto Pero ya está Si tuviese Una gran Impacto Pues a lo mejor Lo he jugado Un poco Agresivo Para poder Cargarme ¿Vale? 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 Solo está vivo Uno de los atacantes Bueno Igualmente La verdad Que la hemos ganado Y nos ha salido Bastante bien Así que oye Bastante clean La verdad Las 3 Más en defensa La hemos jugado Muy bien Mi equipo Y yo Así que está Perfecto ¿Qué personaje Nos podríamos pillar Gente? Yo creo que A ver Un personaje Interesante Podría ser Fuce ¿No? Porque van a ir Van a ir abajo Van a ir abajo Y cuántas cargas Es que creo que Tengo dos cargas Demoledoras ¿Cierto? Diría que tengo Dos cargas Demoledoras Gente Entonces como tengo Dos cargas Demoledoras Puedo abrir Dos trampillas Aunque diría Que una 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 carga Demoledora No se puede No se puede Llevar Una trampilla Reforzada ¿Entendéis? Tipo es que no me acuerdo Porque utilizo Tampoco Las cargas Demoledoras Estas Que no me acuerdo Si una Puede abrir Una trampilla Creo que solamente Abría un boquete No me acuerdo No me acuerdo Igualmente puedo tirar Los fuzes Que no está mal Puedo tirar Los fuzes Que no está mal Y luego Pues abrir ¿Sabéis? Entonces es lo que os digo Tipo No está mal Del todo Pero bueno No se Vamos a ver Como Como lo Como lo hacen La verdad Mira no están aquí abajo Han decidido ir arriba Pues mejor todavía Puedo utilizar algún Que otro fuce interesante La cosa es que no tengan Ni un bandit Ni un mute Porque si no me joden Pero les puedo tirar Literalmente todos los fuzes Adentro del punto Mira tienen Tienen Eso es smoke Diría ¿No? Esa skin del battle pass Ay tienen esto Pues no me interesa No me interesa Me va a pillar No Y no me ha dejado Cambiarlo No me lo puedo creer No me ha dejado Cambiarlo Me iba a pillar Un maverick Me iba a pillar Un maverick Gente Pues estamos jodidos Porque no voy a poder utilizar Mi habilidad Para absolutamente nada Pero bueno Hay una persona En principal aparte Así que yo Por ventana Va a estar difícil Va a estar complicado esto Os lo digo ya Va a estar complicado esto La única forma De intentar ganar esto Es Pues Fragueando ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues yo creo que Que era un puto rush A ver si te lo digo Pua Hombre Está el punto limpio hermano No me lo puedo creer Tío Estaba ya en el pasillo Me pensaba que estaba En mesa larga Tío Me pensaba que Este drone Me lo había roto El de mesa larga Nada Qué mala suerte Tío Qué mala suerte ¿Qué hacen tío? ¿Qué hacen? No entiendo ¿Qué hacen tú? Arriba No entiendo Tío No entiendo ¿Qué hacen tío? Espérate que todavía Esto se nos puede complicar En ataque Porque como no sepamos Atacar Se nos puede complicar Se nos puede complicar Muchísimo Es que tenían Tenían esto Gente Tenían Tenían Mandit Y me han jodido Completamente Todo lo que tenía pensado Que era rusearme Cuadrado Entrar cuadrado Ruseando Y Fucear desde el culo ¿Sabéis? Pero está difícil Está difícil Vamos a ver si ahora Van con un Kaiz Kaiz está baneado Kaiz no está baneado Es que tócate los huevos ¿Sabes? Vamos a seguir intentando Hacer la del fuce Van a ir abajo Si no se pillan un Kaiz Yo mantengo el fuce Si no Me pillo Un Maverick Me pillo un Maverick Abro trampilla Y ya nos metemos Por servidores Es muy importante Abrir la trampilla De La trampilla principal Que da para la bomba Directa Es muy importante Abrir esa trampilla Porque metemos Mucha presión Aunque nadie Este mirando ahí ¿Entendéis? Tipo solamente Tener esa trampilla Abierta Ya te hace Que los defensores No te puedan jugar Agresivo En ninguna de esas zonas ¿Sabes? Ni detrás de la bomba Ni en la puerta Y ese tipo de cosas ¿Sabes? Entonces Nos quitamos Mucha preocupación De Que De De que si Hubiese De que si En este caso No estuviese abierta ¿Sabes? Vamos a ver Cómo lo podemos hacer Vea va Tiene una Valkiria Tío Es que si no veo Que hay un puto Kaiz Me puto Muero Tío No Y mis compañeros No van a hacer No se van a ir Para Para el punto 22 segundos A ver la Twitch Yo quiero ver Si tiene un Kaiz Premo Simplemente quiero eso Eso es una Valkiria Ah no están aquí bro No están aquí chavales Pues escúchame Se han ido a Archivos Vamos a irle por arriba bro Vamos a irle por Por arriba Y les vamos a Fuciar el culo Literalmente eh Están en Archivos Gente A esta gente Les fucio yo vamos Porque me llamo Antonio Ya te lo digo yo A esta gente Les fuciamos Literalmente Vamos 100% La verdad 100% Vamos a fuciarles Yo creo 100% Vale vamos a dronear esto Vamos a dronear esto Vamos a ver como está Y vamos a ver Si puedo entrar A la zona de arriba Están 100% En la zona de Archivos Así que Vamos a ver como está esto Por favor Que no trolen Los de mi equipo Tío Simplemente eso Se está matando a cuchillo Vale Que están todos Jugando a cuchillo O que Están jugando a cuchillo Todos Están jugando a cuchillo Bueno increíble Increíble Final de partida Increíble Final de partida Voy amigos Han ido todos a cuchillo Supongo que Lo habrán dicho Por el chat Y yo como no Tengo activo Pues no lo habré visto Increíble Increíble Final de partida La verdad Bueno gente Espero que os haya gustado Este vídeo Like Subición Se agradece Y nos vemos En la próxima Vamos a ver Ya señor Increíble Final de partida La verdad Nos vemos gente Chao chao A ver si A ver si A ver si A ver si